Budapest, mayo de 2011. Un grupo de manifestantes espera a un criminal de guerra nazi, Sandor Kepiro, acusado de la masacre de 1.200 judíos en la localidad serbia de Nobisat en 1942. Kepiro, uno de los nazis más buscados por el centro Simón Wiesenthal, será juzgado y absuelto en el mes de julio de ese mismo año. Kepiro fallecerá apenas unas semanas más tarde. La historia de Kepiro se parece a la de muchos otros criminales nazis que consiguieron vivir tranquilamente durante décadas tras la Segunda Guerra Mundial. En 2008, Kepiro llegó a defender su inocencia ante una periodista en Hungría. Sin embargo, tras la guerra, había huido a Argentina, donde vivió durante casi medio siglo. Ha sido también en Budapest donde los periodistas del periódico británico The Sun han descubierto a Laszlo Satari, el criminal nazi más buscado del mundo. Satari está acusado de complicidad en la muerte de 15.700 judíos. Hoy, con 97 años de edad, figura en la lista del centro Simón Wiesenthal junto con otros muchos nazis buscados. Como Alois Brunner, visto por última vez en Siria en 2001, pero seguramente ya fallecido. Algamantas Dailide fue condenado en 2006 en Lituania, pero nunca llegó a ingresar en prisión. Se baraja la posibilidad de que hoy viva en Alemania. Ari Bertheim, el doctor muerde de Mauthausen, habría muerto probablemente en Egipto, donde dejó por última vez rastros de su paso. El húngaro Karoli Sentai huyó de su país con destino a Australia tras la guerra y consiguió la nacionalidad. Hoy espera el resultado de una demanda de extradición realizada por Budapest. Helmut Overländer y Vladimir Katriuk, ambos residentes en Canadá y acusados por el centro Wiesenthal de crímenes cometidos en Bielorrusia y en Ucrania, respectivamente. Para los responsables del centro Wiesenthal, cualquier prueba sobre el paradero de estos hombres puede ser la última, debido a su edad. Tenemos una lista de las 10 personas más buscadas, explicaba hace dos años el director del centro. Son las que más probabilidades tenemos de llevar ante la justicia, pero este grupo es solo la punta del iceberg. Nadie sabe con certeza cuántos nazis siguen vivos. Desde su creación en 1977 y hasta hoy, el centro Simón Wiesenthal ha conseguido desenmascarar y llevar ante la justicia decenas de criminales nazis. Un deber de cara a las víctimas, al que consagró su vida Simón Wiesenthal hasta su muerte en 2005. Durante el holocausto murieron 89 miembros de su familia. ¿Por qué?